Lo que usted esperaba, arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, arocarbol, arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Las condiciones para los compañeros de los estados mínimos no están dadas, ellos están dispuestos a trasladarse siempre y cuando tienen las condiciones correspondientes. Si las condiciones nos dan el día de mañana, mañana los compañeros pues estarán en la nueva etapa. Lamentablemente, los compañeros del sector minivanes pues han sido marginados, no han sido tomados en cuenta cuando se construyó esa terminal. Ahora nos vemos con problemas porque no hay el espacio suficiente donde deben funcionar ellos con sus hijos. ¿No están operando el día de hoy tampoco? El día de hoy no, el día de hoy no, estamos haciendo la marcha, se está haciendo conocer la molestia, la voz de protesta. Y esperamos pues que el gobierno municipal trate y que se dé solución a los compañeros. ¿Qué es lo que usted explica? Lo que queremos es pues que se venden las comunidades correspondientes. Lamentablemente, solamente cuentan con ocho oficinas para darles unos más de 20 empresas y lamentablemente no nos podemos acomodar ahí. Lo que queremos es que se vea la manera de cómo viabilizar para que los compañeros puedan operar de la nueva etapa. ¿Cuántas oficinas faltan? ¿Cuántas oficinas faltan? Bueno, seguramente a la vez de esta marcha se va a hacer un análisis y veremos a ver en qué medidas van a asumir de aquí en adelante. Minivanes tendrán que acomodarse o adecuarse a la distribución que está llevando ahora adelante el secretario de Movilidad Urbana. De todas maneras, se puede conversar. Ellos están muy cerrados en una posición. Nosotros hemos planteado hasta dos alternativas y estamos prestos a que ellos también puedan plantear alguna alternativa. No estamos cerrados al diálogo. Queremos informarles de que nuestro alcalde, el licenciado Rodrigo Paz, siempre tiene la predisposición de poder dialogar. ¿Ellos quieren quedarse aquí en la Agustín, un lugar? Lo que pasa es que ese sector primero que no tiene licencia de funcionamiento. Ya no hay más terminal en ese lugar. Entonces, si es que se quedaran ellos, estarían incurriendo en algo ilegal. Por lo tanto, no haya ese espacio para poder funcionar. Y ellos tienen nomás que adecuarse de alguna manera a poder trasladarse a un nuevo espacio y de esta manera poder brindar un mejor servicio. No se olvide que la decisión que se ha tomado de trasladar de este sector es porque genera caos vehicular. Ellos van a seguir haciéndolo. Entonces, la idea es que en el centro de la ciudad o por los lugares que están más cercanos al centro, tengan que ya no generar este tipo de inconveniente. Por eso es que hemos sacado las venas navideñas. O sea, es una política municipal la que estamos llevando adelante de reordenar nuestra ciudad. Lo que estamos llevando adelante es como una forma, de alguna manera, digamos, de demostrar el seguimiento que se ha ido haciendo a través de lo que es la Comisión de Medio Ambiente y Defensa del Río Pilcomayo, que es una plataforma interinstitucional que ha ido trabajando durante toda la gestión. Y todos ustedes saben que el tema Pilcomayo es todavía un tema sin resolver, se ha hecho parches, pero no se ha dado todavía la solución, digamos así, de raíz de este tema. Es en ese sentido que algunos análisis que hemos ido viendo nosotros, ahora están mostrando, digamos, la contaminación en los suelos, lo cual nos preocupa. Y queremos hacer nosotros una propuesta desde esta comisión que se ha ido trabajando, una propuesta precisamente para la Declaratoria de Emergencia Hídrica, debido a que hasta la fecha no tenemos información nosotros acerca de la situación en la que se encuentran los diques de colas en la ciudad de Potosí. Los niveles de contaminación en el río Pilcomayo, yo tengo una presentación, han ido fluctuando de acuerdo, digamos, al metal pesado. Por ejemplo, el caso del plomo, algunos años se ha tenido, digamos, fuera de la norma, algunos años ha estado, digamos, dentro de lo que dice la norma 1333. En todo caso, son diferentes los metales pesados, en el caso del plomo, cadmio, tenemos arsénico, en algunos casos se ha detectado mercurio, entonces esto ha ido fluctuando. En este momento creo que vamos a tener empleados nacionales con la Confederación de Fabriles y la Ciudad de Oro Boliviano. Una vez definida la situación, yo creo que va a salir algo ya concreto y claro es referente al incremento salarial, puesto que este año no ha habido un segundo aguinaldo, yo creo que al año tenemos que nomás pelear un buen incremento para todos los trabajadores. ¿Se habla de un 20%, será posible? Yo creo que sí, es posible porque si bien este año no ha sido tan bueno para todos, pero yo creo que el año que viene va a ser mejor. Y un 20% yo creo que va a ser posible para todos los obreros. Que Cochabamba, por ejemplo, está siendo delegada por el gobierno central, ya que anuncia 76 millones para el municipio de La Paz, el departamento de La Paz, para proveer agua de agua potable a ese municipio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de trasvase y hablamos de que el gobierno central sea partícipe de financiar proyectos tan anhelados, se hace a la vista gorda. Creemos que es una injusticia la que está sucediendo. Todo creo que a nivel nacional necesitamos agua, pero debemos de ser con una visión más optimista de beneficiar a todo el país, no solamente a un departamento. Los proyectos, creo que nuestro alcalde José María Leyes está siendo el único impulsor planteando el proyecto de Corani, planteando diferentes programas de agua potable, de porforación de pozos, compras de cisternas, el cual ha sido tomado en cuenta por el gobierno central y está siendo aplicado en diferentes departamentos. Específicamente en La Paz, el gobierno central está designando para compra de cisternas, cosa que ha sido criticado anteriormente al alcalde José María Leyes y ahora ellos aplican. Y creemos que es un acontecimiento sumamente importante para nuestra Iglesia y también para todos aquellos hermanos nuestros que ya están comenzando a caminar hacia la peregrinación. Estos dos acontecimientos, la fiesta de la Navidad y la fiesta de la patrona de nuestra Iglesia de Santa Cruz, me parece que tienen que tener una relevancia, ¿para qué? Para afianzar nuestra fe, para guiar nuestros pasos hacia ese encuentro maravilloso que tantos fieles, que tantos hermanos nuestros hacen durante estos días como expresión del amor que tenemos a la Virgencita, nuestra Madre. Qué bonito rendirle ese homenaje después de este año de su partida a la Casa del Padre, encontrarnos en la Iglesia Catedral, donde tanta fuerza tenía su palabra, donde tantos mensajes nos dio de esperanza y sobre todo donde con tanta claridad habló hacia el pueblo de Bolivia, ¿para qué? Para que no nos dejemos oprimir y para que no nos dejemos engañar frente a tantas propuestas que nos ofrece el gobierno, el mundo de hoy, la sociedad de consumo. Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.